Para la producción y para la película y para Diego y para toda la parte de la jaula de oro es muy grato, la reacción del público en las funciones fue muy impresionante la gente aplaudió, la gente lloró, la gente estaba muy conmovida me parece que es una película que se tiene que ver más aquí en Latinoamérica y que el festival es la plataforma perfecta y más con este premio Todo lo que miremos allá va a estar así bien tónico todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos Es una historia de amistad, es una historia de hermandad de tres jóvenes migrantes, dos guatemaltecos que en el rumbo a Estados Unidos en México conocen a un indígena Xotzil y pues es la travesía, es una película de pérdida, de aprendizaje y creo que nos había tocado el tema de migración visto desde el punto de vista de estos jóvenes es una película que está más enfocada y espero que se pueda ver más para los jóvenes y que pueda tener un cambio Siempre que tomamos el proyecto hicimos mucha conciencia de que teníamos una responsabilidad muy grande a nivel social Yo voy a empezar el colegio y si no te tomas la foto no vas a ir ¿En el colegio? Yo estoy de vacaciones ¿Pero mañana me tomas la foto? ¿Ya? ¿Y si mejor te disfrazas de militar? ¿Vas a que es igualito a este? Yo voy de cantante con el pelo liso Estoy muy contenta y creo que es un premio muy merecido Creo que Mariana hizo un extraordinario trabajo donde todos nos sumamos a su idea, a su sensibilidad a su deseo de contar esta historia Te lo voy a cortar completico, se acabó esto, te lo voy a cortar ya ¡Eso! De lo malo es la historia de un niño que quiere alizarse el pelo para tomarse una foto Digamos, es la lucha de este niño por defender su identidad Hola, soy Ana, déjame tu mensaje, chao Hola Ana, soy Carlos Esteves ¿Cómo va tanto tiempo? Mira, te llamo porque mi hermana hace unos días me está pidiendo ayuda para conseguirle algún laburo a mi sobrina La verdad que no me lo esperaba Estoy bastante desorientado, estoy tratando de caer Es una película muy chiquita Ya fue una cosa muy rara, muy loca haber entrado al festival en competencia nacional Y bueno, ahora esto es justamente no saber de qué se trata Es parte importante del argumento Es una escenógrafa de teatro Que se encuentra con una... Es el encuentro entre una escenógrafa de teatro y una aspirante a meritoria, ayudante Para una obra de teatro que está por encarar El festival de Mar del Plata es una construcción colectiva llevada adelante por todos nuestros realizadores Por todos nuestros directores Y sobre todo por el público marplatense y por los ciudadanos de la ciudad de Mar del Plata Creo que es eso, el festival de Mar del Plata es eso Seguirá haciéndolo, seguirá siendo el gran festival de Mar del Plata Y yo he sido en estos seis años una herramienta para que todo esto siga funcionando